No, no, no Que si somos de ghetto, de una vez te metemos bala en la cara Los que saben el código, de una vez no hacen como si nada Salen a la calle de día y de noche montados con su bandana Aquí nadie se mete, los míos disparan duros como Tony Montana Por eso es que camino solo y yo no la tengo miedo de ninguna rana Pasan como un flau de esos que suelen llamar mis panas Yo sigo junciando pa' que mami nunca le falta la plata Estamos fumando ese gas, quiero más marín, quiero más gas Lo puedes agitar como Slash, mira como rompo la Irica Chari, pero en ti no dejo de pensar Milen de canciones te voy a grabar, esos ojitos lindos no voy a olvidar Ese perfume se quedó en mi cama Prendo un feeling, mami, en la madrugada Y cuando te tiro, mami, no dicen nada Charito en lo alto mientras brilla mi cubana Que si somos de ghetto, de una vez te metemos bala en la cara Los que saben el código, de una vez lo hacen como si nada Salen a la calle de día y de noche montados con su bandana Aquí nadie se mete, los míos disparan duro como Tony Montana Por eso es que camino solo y yo no la tengo miedo de ninguna rana Pasan camuflados de esos que suelen llamar mis panas Yo sigo junciando pa' que mami nunca le falta la plata La calle prendía, por eso no actúo como esas ratas No, 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 no Y no, 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 no Y no, no, no Y no, no, no Hey, Fris.